Yo soy una persona que cuando tiene que pedir disculpas lo hace, pero hoy por hoy yo no la siento sincera, porque alguien que dice disculpas en vivo y luego en una entrevista da la vuelta a todo lo que dijo, no es tan sincera. Pone en duda que el comentado gesto de reconciliación de su amiguísima Michelle Soifer haya sido sincero por una sencilla razón. ¿Y dónde está Jasmine? Pues si de repente piensan que, no sé, no soy capaz de hacerlo así. Vi una entrevista que dio después donde dice que lo hizo por Yaco, que ella sabe que no hizo nada malo, que las personas que dañó, que la dañaron, no se atreverían nunca a hacerlo, entonces este, por eso lo hizo. Ahí no me sonó tan sincera la disculpa y después de ver esa entrevista entendí muchas cosas. Yo sé que las personas me van a criticar y me van a criticar por no haberlas aceptado o no considerarlas sincera, pero ustedes solamente ven un pedazo del programa y yo soy la que saca parada. La chinita Yasmin Pinedo dejó su habitual dulzura para demostrar que puede hablar con mucha ironía, como es la costumbre de la Soifer. Yo soy la que hace cinco días iban a demandar y después de cinco días de la nada me piden disculpas. Yo soy la que ha recibido insultos y burlas durante mucho tiempo y si yo no acepto esas disculpas o yo no las siento sinceras, es mi decisión. No es la primera vez que lo hace. Si alguien hace un retroceso, ya antes me ha dado un abrazo también y luego de eso se desató la tormenta. Así que espero que con esto no se sate uno peor. Entonces me parece muy mal que después de un mes de ataques, por un día de disculpas, ahora yo sea la mala. Pero así es la televisión y me la banco. Sus duros comentarios no tardaron en llegar a oídos de la imponente Leona, quien nos sorprendió con su pacífica respuesta. En realidad tendría que decírmelo ella. Yo siento que todo está bien. Yo sé que obviamente no vamos a hacer las íntimas a mí eso ahorita, pero creo que es un proceso y yo no tengo nada en contra de ella. Yo creo que fui muy sincera y lo hice de mucho corazón. Súper transparente, ¿no? Bueno, yo soy una persona no resentida, pero veremos qué pasa después.